Soy Diego Zanasi y esto es NBA Style. Fans de los Lakers, esta noticia es para ustedes. Se viene un nuevo colorway del Jordan 1 Low titulado Black Dark Concord o como lo conocemos los cuates, el Lakers. ¿Por qué? Porque viene justo en esos colores. Es negro, con morado y detalles en amarillo, ideal para combinar con un jersey del equipo angelino. Aún no hay fecha de lanzamiento, pero se rumora que será en este año. Tenemos nuevos Funkos en la tienda de la NBA en la Ciudad de México. Como pueden ver, tengo aquí a la Melo, tengo a Joel Embiid, hay LeBron, hay unos Iversons grandotes, más Currys, aquí un Donovan Mitchell. Podría pasar todo este capítulo diciéndoles todos los que tenemos, pero a lo mejor dénse una vuelta ustedes y llévense el suyo. Nike sigue festejando los 26 años del lanzamiento del Zoom Flight 95. Este par icónico que era el favorito de Jason Kidd y que se hizo famoso gracias a él, viene en un nuevo colorway que es el Hoops Pack. Sigue manteniendo los detalles clásicos como ese sucio en el empeine, las clásicas suelas con los ojos de mosca, pero bueno, cambié un poquito porque es en blanco con negro, nuevos detalles rojos. Muy, muy bonito. Aún no hay una fecha específica de lanzamiento, pero es este año. Se los firmo porque ya quiero que salgan. Si usted creía que las colaboraciones entre el PSG y Jordan habían llegado a su fin, pues lamento decirle que está muy equivocado. Se viene una nueva silueta en un nuevo colorway titulado el Two Tray con los colores del PSG. Como pueden ver, es blanco con detalles azules, el Jordan rojo se ve muy bonito con ese color característico y justamente esta silueta se va a lanzar al par del Jordan 5 PSG este septiembre. Claramente, como todo lo que han hecho en los años pasados, trae sus alusiones a la ciudad como el Aquí es París, Panam. Muy bonito par que quiero en mi colección. Lamentablemente, este pasado 31 de julio, falleció la leyenda de los Celtics de Boston, Bill Russell, a sus 88 años de edad. Él será recordado por muchas cosas, por ser uno de los mejores de todos los tiempos, por haber ganado 11 anillos en 13 temporadas, dos de ellos como coach y jugador, por todo el activismo que hizo dentro y fuera de la cancha, pero también por ser uno de los primeros jugadores en la historia en tener su propio signature shoe. Así es, el Bill Russell shoe salió a la venta en 1966 de la mano de una compañía estadounidense llamada Bristol. Tardó mucho en llevarse a cabo, ya que Russell tuvo mucho que decir, estuvo muy metido en el proceso porque él quería que el colorway fuera tal y sobre todo que los materiales fueran durables. No quería un par que le duraran nada más 3 o 4 juegos. Y lo logró, ya que los primeros prototipos del Bill Russell shoe le duraban más o menos 21 partidos, cosa que habla muy bien de la duración de ese par. Así que, muchas gracias, señor Russell, y nunca se le olvidará. Llegó el momento del cupón. 15% de descuento en compras mayores a $1,500 pesos en mercancía que no tenga descuento usando el código que están viendo en pantalla. Los primeros 10 en usarlo se lo llevan y tienen del 8 al 15 de agosto. Eso fue todo en esta edición de NBA Style. No olviden suscribirse al canal de NBA México en YouTube para más contenido exclusivo, visitar la tienda en la ciudad o comprar desde su sillón en nbatienda.com.